Yo, yo, yo Alex Pedraza Presenta Presenta A sonido To, 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 to Príncipe Azteca Príncipe Azteca Príncipe Azteca Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, luchas La querida reina De mi corazón En mi pecho va prendida La llama de mi pasión Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Magia Sumidera Patrocinando lo mejor www.magiasumidera.com Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Los claveles de tu boca Nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa Conmigo los llevaré Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Magia Sumidera Magia Sumidera Patrocinando lo mejor Adiós, adiós Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Los claveles de tu boca Nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa Conmigo los llevaré Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Magia Sumidera Magia Sumidera Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós